Nejit Ardila, vendedor de pescado del río, contó esta buena nueva para la ciudad de una subienda de pescado en el puerto petrolero. Asegura que se puede encontrar pescados desde 500 pesos hasta 3 mil en adelante. Le aclaro, le aclaro a todos, Arranca Bermeja, que el pescado que está barato es el mediano, el pequeño, porque es que en vez de venir aquí y entonces se ponen bravos con uno porque dicen que es que uno echa mentira. No, el que es barato es el pequeño. El pescado grande sí, baja un poquito de precio, pero el pescado pequeño es el que se encuentra barato en este momento. Se encuentra de 1 mil, de 500, de 2 mil. Compradores de la ciudad manifestaron que esta es una buena oportunidad para aprovechar los precios de estas temporadas. Yo por lo menos tenemos como unos dos meses que no veníamos a comprar pescado. Ahora aprovechamos que nos llegan unos familiares, entonces... Comerciantes del sector del muelle manifestaron que se puede encontrar cualquier tipo de pescado para que los barranqueños vengan a comprar y disfrutar de los precios asequibles en esta subienda de pescado. Bocachico, barrio, blanquillo, doncella, cachama, de todo, barbú, de todo, coro, en coro. Que vengan, que digan que aprovechen. Y ahora con estas festividades y la familia que viene hay que aprovechar. Recuerde comprar pescados que se encuentren con una consistencia fresca y sin alguna normalidad en estas especies. Comprar pescado de la talla recomendada por las autoridades ambientales en el puerto petrolero.